Los peces en el frío, porque la lluvia no sé, la hija que me está grabando, y que me fue en el morrero, los angelitos acá. Quiero, quiero, no sé si tú, pero un día con poder, pero hay los peces en el frío, pero un día con poder, pero un día con poder ha nacido, pero hay los peces en el frío, y que me ha nacido en el morrero, los peces en el frío, porque la lluvia no sé, pero un día con poder. ¡En un aplauso al plato de coro! ¡Ese es el burrito! ¡Ahora sí es burrito!